Esa ciudad que ha sido siempre fuente de vitalidad, de ciudad sin fronteras, que ahora está un poco adormecida, no la ciudad, porque la ciudad sigue ardiendo, como se ve en la portada, ardiendo de pasiones y ardiendo de necesidad de expresarse, y ahí tienes los que se suben con los patines, los que hacen rap, los otros que hacen el de la fe, que hacen lo del Espíritu Santo, los rogosos, hay un montón de materiales que, sin embargo, cuando alguien habla oficialmente de Barcelona, hace, por ejemplo, el mensaje de decir, Barcelona no tiene solución. Barcelona no tiene solución porque nunca ha sido un problema. Ese ha sido el asunto. Barcelona nunca ha sido un problema. Y cuando lo tenía, superó las murallas y se abrió a todo el mundo. Y es ese gran secreto. Y es esa Barcelona, en eso hablamos de esa locura, que en el fondo conecta también con la locura mediterránea, la raucha, lo que pueda ser el Espíritu, aquí que estamos en el área de Tarragona, pues fíjate, el viento del Mestral, que enloqueció a los Gaudí y compañía, ¿no?, a la gente de Reus, que es la gente de los de Riudón, si toda esta gente... ...de saltar más allá y de conexión con la historia. Eso es Barcelona y lo será siempre más allá del diseño y más allá de las celebraciones internacionales. Lo es como capital musical del mundo, lo es como capital, lo fue como capital literaria, como ahí se reduce, se traduce en algún tipo, tienes gente que ven, vivan o no vivan temporalmente en Barcelona, Barcelona es su fuente de tal. Hay una canción que siempre recomiendo y además pongo en el... ...es el título de uno de los capítulos que se llama Con el Espíritu Santo, que es de la fe y las flores azules, que va recorriendo, van bailando por Barcelona, ¿no?, en forma rapera, y es que cantando el Espíritu Santo... Y a la vez, cuando están haciendo el estribillo, dice Barcelona parece La Habana, la verdad parece... Y hacen algo, para mí, muy bueno, que es un teatro simultáneo de la misma coreografía en Ámsterdam, en otro país, en Londres, y tal, a la misma historia. ¿Por qué? Porque es un teatro simultáneo. Y eso sí lo tiene Barcelona. O sea, Barcelona, lo que está ocurriendo en Barcelona, tiene la verdad y la potencia de que está ocurriendo simultáneo en otros sitios. O sea, por ejemplo, ahora veía a Nia, que incluso también la cito en la Canaria, esta morenita, que canta el Pisando el Cielo, famoso anuncio, ¿no?, y entonces ves el Skyline, ves cómo van paseando por la pasada Sánchez, por todas las zonas, por la Nova, etcétera, todo ese mundo que lo están trayendo los jóvenes. Por tanto, ahí no hay, cuando te hablan, desde el punto de vista oficial, solución del detritus, es decir, yo siempre veo, es decir, tú puedes ver un papel al lado de una flor. Yo seleccionaré siempre mirar la flor, recoger el papel o poner la papelera, pero no me quedaré fascinado con el papel. Claro, no sé, es decirte que la realidad evidentemente es convulsa, es una realidad de una ciudad con un montón de elementos migratorios y demás, y todo esto, pero, claro, el del mundo oficial le hace un daño tremendo, porque lo que hace es secuestrar un poco esa capacidad energética, y sin embargo, siempre va agriendo, y por eso reclamo esa herencia del barcelocao. Bueno, seguiremos barceloqueando. Carlos, gracias. Gracias a vosotros. Por estar aquí en las cámaras de publicidad TV. Gracias. Un abrazo cordial desde el alma profundo del alma, sea que te lo mereces, eres una persona excepcional, y ha sido un placer para vosotros tenerte aquí en nuestra cámaras. Muchas gracias. Es un placer también adelantarnos y colaborar con vosotros. Gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, ya saben, como cada día, curiositar TV, con un tema diferente. Voy con Carlos Villarrubia y la presentación de su libro, Barceloca, no lo perdáis, está dentro de un momento.